Buenas tardes. Buenas. Soy Rosa Montero y vengo para ofrecerle los servicios Claro Cloud para su negocio. Claro, ¿qué? ¿Y para qué sirve eso? Son soluciones para manejar mejor su negocio. Tiene más ferreterías. Sí, dos más. Pero tengo un dolor de cabeza con los inventarios. Pero eso se resuelve fácil, Don. Con Gestión Negocios de Claro Cloud, usted maneja sus ferreterías en un solo programa. Imagínese cómo puede mejorar su negocio si pudiera ver el inventario de cada ferretería en tiempo real. Oh, pues vamos a hablar. Si pudimos hacer esto por su negocio, imagínate lo que podemos hacer por el tuyo. Da el siguiente paso para un negocio más eficiente, productivo y competitivo con Gestión Negocios de Claro Cloud. Desde 767 pesos mensuales, impuestos incluidos.